Buenas tardes a todos, a los presentes en la sala y a los que están viéndonos vía streaming. Lo primero, quisiera agradecer a la organización y al Gobierno de Aragón por haber seleccionado esta comunicación y permitirme presentarla aquí en este foro. Antes de comenzar con la comunicación, sí que me gustaría que me permitieran agradecer porque este estudio se hizo con la ayuda de una subvención que nos otorgó el Gobierno vasco Iove y a través de fondos FEDER. En este proyecto participamos Campezo, Ciesen y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y lo que voy a hablar es sobre mezclas templadas con emulsión, con altas tasas de reciclado en la rehabilitación estructural de firmes de carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa con intensidades de tráfico medias y bajas. El contenido de la comunicación va a ser el siguiente. En primer lugar, una breve introducción. Luego hablaré sobre las obras que se han ejecutado en la Diputación de Guipúzcoa con mezclas bituminosas templadas con emulsión y alta tasa. Comentaré muy brevemente, en la comunicación aparece más desglosado lo que voy a decir aquí, los resultados obtenidos en la última obra que hemos realizado con mezclas bituminosas templadas de alta tasa. Y terminaré con las conclusiones. Comentaré comentando un poco la red de carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que tiene una longitud total de 1.340 kilómetros o 1.650 kilómetros de calzada. De esta longitud, 1.000 kilómetros presenta un IMD menor de 10.000, que es el umbral entre altas y medias y bajastas intensidades de tráfico. Eso quiere decir que el 60% de la longitud total de calzada o el 75% de la longitud total de la red de carreteras soporta tráficos T2 o inferiores. En líneas generales, estas carreteras disponen de firmes flexibles, normalmente compuestos por una capa base granular no tratada y encima una mezcla bituminosa en un espesor inferior a 15 centímetros. Según la norma 6.3 y C, el dimensionamiento para rehabilitación estructural de este firme, según las deflexiones, nos dirían de aplicar los recrecimientos o también aplicaciones especiales, como puede ser, por ejemplo, el reciclado in situ con emulsión. Pero en la Diputación Foral de Ipuzcoa, durante las dos últimas décadas, las actuaciones que ha realizado en este tipo de firmes de baja intensidad de tráfico han sido empleando mezclas abiertas en frío, con emulsión. Pero en el año 2011 se realizó el primer tramo de prueba de aproximadamente un kilómetro con una mezcla bituminosa templada, con emulsión y alta tasa de material de fresado, hasta un 80%. En el año 2014 se licitó la primera obra de rehabilitación en el País Vasco de 5 kilómetros, también utilizando una mezcla bituminosa templada, una C-22, para capa intermedio, con una tasa de reciclado del 80%. Y el verano pasado, en el año 2016, se volvió a realizar otra obra de una mezcla templada, también con alta tasa de reciclado, pero en este caso para capa de rodadura. Como árido se utilizó árido siderúrgico. Vamos a ver en detalle brevemente las características de esta última obra. La mezcla que se hizo fue una C-16S para capa de rodadura. Se utilizó material de fresado en una proporción del 80% y como material corrector, el árido siderúrgico. La emulsión que se utilizó fue la C-60B6-REC, Reciemul CL2-90 de Cepsa. La dotación de la emulsión fue de 3,4% sobre mezcla. En cuanto al material de fresado, este procedía de la capa de rodadura de una obra de rehabilitación del firme de la Nacional 1. Este material de fresado se clasificó en tres tamaños, 08, 814 y 1422. Se fabricó la mezcla en una planta convencional, una intrame RM260 y se hicieron pequeñas modificaciones, entre las cuales destacar, por ejemplo, que se disponía de un sistema independiente de incorporación del material fresado fino, el 08, que lo metíamos por este sistema directo al mezclaror. Previamente había una báscula. También se modificó el diseño del tambor secador para evitar el contacto directo de la llama con el material de fresado y poder calentar a temperaturas bajas. La composición de la mezcla, cuando ejecutamos la obra, los ensayos que se realizaron son los que voy a presentar aquí, que son medias, pero en la comunicación aparecen todos. El contenido del ligante y la granulometría la realizamos diariamente, sobre 10 muestras, y el contenido del ligante medio que nos salió es de 4,3 con esa desviación, considerando los ensayos de forma individualizada. Esta es la curva granulométrica. Se puede ver que había dos tamices que se nos desvían del uso, pero como vamos a ver, las propiedades generales de la mezcla se cumplían. Las densidades obtenidas, utilizamos dos sistemas de compactación, el de impacto y la giratoria, y estos son los resultados medios. Tengo que decir que estos son resultados de muestras de obra, una vez que se ha pasado el material por planta. Entonces, se realizaron compactaciones a 75 golpes por cara y con giratoria a 30 giros. Se ve la dispersión que teníamos en las densidades, pero en la media final, como se puede ver, con ambos sistemas se obtiene la misma densidad. En cuanto al ensayo de sensibilidad al agua, también se realizó mediante dos sistemas de compactación, de impacto y giratoria, con 50 golpes por cara y con 20 giros. Ahí tienen los resultados medios de la densidad, y lo que sí que observamos es que la resistencia a tracción en seco eran algo bajas con respecto a una mezcla convencional en caliente. Pero el valor de ITSR, como se puede observar, eran valores razonables. Aunque la especificación para capas de rodadura nos exige en 85, pues como se puede ver, dependiendo del sistema de compactación, lo alcanzábamos o no. En cuanto al ensayo de rodadura, estos serían los valores medios. Aquí la densidad que utilizamos fue la de 75 golpes para compactar las probetas de pista y obtuvimos un valor de la pendiente de 0,07, que para el caso de estos tráficos T2 o inferiores, pues nos piden 0,01. Luego también se realizó el ensayo de módulo y de fatiga. Y aquí muestro los resultados. También se hicieron con probetas compactadas a 75 golpes y con la giratoria a 30 giros. Sí que se ve una pequeña diferencia en las densidades, pero también podéis observar la diferencia en los módulos. En la comunicación, que aparece en todos los resultados individualizados, sí que observamos que para mismas densidades siempre se observaba un mayor módulo cuando se hacía el ensayo a través de la giratoria. Probetas compactadas con giratoria. Y en cuanto a la de fatiga, estos serían los coeficientes y si lo comparamos con una mezcla convencional, pues podemos ver que son resultados muy buenos. En cuanto a la unidad terminada, se sacaron 12 testigos y se determinaron los grados de compactación. La comparación la hicimos con la densidad de impacto a 75 golpes y se puede ver ahí la dispersión de las densidades de los testigos obteniéndose grados de compactación de entre 95 y 98. La especificación nos obligaba por encima de 97, pero bueno, la mayoría de ellos estaban por encima de 97. Había alguno que nos daba 95 o 96. En cuanto a la macro textura, estos son los resultados obtenidos. Como se puede ver, son resultados muy buenos porque ya la especificación nos exigía un valor de 0,7. Entonces, para terminar, decir que, bueno, se ha visto que... Es que no veo. Se ha visto que el material dosificado cumple las especificaciones generales para mezclas en caliente y tiene una buena resistencia a las deformaciones plásticas y un módulo elevado. Pero la cohesión del material, aunque suficiente para este tipo de tráficos, debería mejorarse. También parece que el procedimiento de compactación por impacto podría aplicarse, pero a partir de muestras fabricadas en planta. No obstante, parece ser que la energía que necesitaríamos para este tipo de mezclas con altas tasas de tráfico de fresado requeriría un número de giros de en torno a los 30. Las mezclas bituminosas templadas con emulsión constituyen la técnica que nos permite una mayor tasa de reutilización de material de fresado y que se fabrican en planta y además de su aportación medioambiental que todos conocemos. Las mezclas bituminosas templadas con emulsión son también una alternativa a tener en cuenta para este tipo de carreteras de baja intensidad, de baja y media intensidad de tráfico, con un comportamiento mecánico adecuado. Y lo último, me gustaría decir que como consecuencia de estos buenos resultados obtenidos y la necesidad de abordar la rehabilitación de firmes de carreteras con criterios de sostenibilidad ambiental, la Diputación Foral de Guipúzcoa está redactando un pliego de prescripciones técnicas de materiales bituminosas fabricados con emulsión y también de mezclas abiertas en frío y de tratamientos superficiales mediante ríos con gravilla. Este pliego está en una fase muy avanzada que se está confeccionando conjuntamente con ATEF y con empresas fabricantes de mezclas asfálticas de Guipúzcoa. Este pliego se va a someter a consideración en la mesa de firmes del País Vasco y si procede, pues será publicado como manejo en la norma de dimensionamientos de firmes del País Vasco. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisol. Muy buenas tardes a todos y en primer lugar, mi agradecimiento a la organización del Congreso por permitirnos presentar esta nueva o esta innovación en cuanto a protección de ríos de adherencia. El tamaño no está... Está como desajustado el tamaño, ¿no? Bien, gracias. Brevemente, un pequeño recordatorio de la importancia que tiene en lo que es el rego de adherencia una correcta unión entre las capas desde el punto de vista estructural. Es incluido un pequeño gráfico un estado tensional en el que se representa la curva más interior representaría el estado tensional con capas completamente adheridas en el cual las mayores tensiones aparecen en el fondo de capa. Cuando las capas no están perfectamente adheridas o están despegadas aparecen las mayores tensiones en la interfase no unida. Pero no solo entre... cuando no están adheridas sino cuando la unión no es completa incluso en esta situación intermedia también aparecen tracciones importantes a ese nivel. La consecuencia de ese tipo de ese defecto pues es una menor vida factiva pero no solo hay problemas estructurales. La falta de adherencia puede provocar deslizamiento entre capas puede dar lugar a deformaciones plásticas e incluso dificultades para alcanzar el dado de compactación deseado en una primera edad puesto que falta un confinamiento que ayudaría a conseguir la compactación adecuada. Otras consecuencias de fallos en la equivalencia que no tienen que ver con el comportamiento estructural de la capa son los desprendimientos de material los arrastros por las ruedas de los vehículos que circulan por la obra es decir una pérdida de material que se ha despedido por completo e incluso la contaminación en el entorno de la carretera y a veces hasta muchos kilómetros más allá de donde se circula la obra con la contaminación incluso el borrado de marcas viales que seguro que todos hemos visto alguna vez. Los factores que pueden crear mayores riesgos desde ese punto de vista son los que les hemos apuntado aquí desde las altas temperaturas o incluso las grandes insulaciones con temperaturas moderadas que provocan el rebrandecimiento del ligante residual las grandes distancias de transporte o mejor dicho aún cuando los vehículos de transporte circulan a velocidades elevadas hemos medido en ocasión hasta más de 70 grados centígrados como temperatura de los neumáticos que nuevamente rebrandecen el ligante los soportes irregulares como en el caso de superficies fresadas donde la distribución del riego no puede ser homogénea los ligantes modificados que pueden dar lugar a una pegajosía que también aumenta con el neumático las altas dotaciones de ligante que se emplean en algunos casos particulares e incluso las mezclas a baja temperatura que pueden llegar a cuestionar la eficacia de soluciones tan interesantes a veces como las emulsiones termoadherentes esto es un vídeo que no sé si es posible ponerlo en marcha si no es igual como solución a esa problemática Arnaud ha comenzado a introducir en España la solución que consiste en la distribución de una lechada diluida y estabilizada de cal de hidróxido cálcico se propone esta solución como una alternativa a otras tradicionales recordemos desde los riegos con agua o la distribución de pequeñas dotaciones de gravilla se ha probado a veces incluso la limpieza sistemática de los vehículos que entran en la obra o salen de la obra para evitar esas contaminaciones que comentábamos antes las extenderlas con riego incorporado es otra solución que se ha probado con ese mismo objetivo e incluso las emulsiones termoadherentes frente a ese tipo de alternativas ya probadas consideramos que la aplicación de una lechada de cal como la que estamos presentando es una solución innovadora y atractiva que a continuación les voy a describir un poco más en detalle comenzando por el origen de la experiencia es un tratamiento que se utilizó por primera vez en Francia en 2009 después de Francia se vino utilizando también ya en Bélgica en Luxemburgo en Polonia entre otros países pero hoy solo en Francia se está utilizando se están extendiendo más de 10 millones de metros cuadrados anuales y yo creo que la experiencia supera los 30 millones de metros cuadrados pues para administraciones tan interesantes tan comprometidas como SANEF la concesión de autopistas o incluso la red de carteras del Estado en España las primeras experiencias las ha llevado a cabo Arnault en 2016 y en estos momentos debemos llevar unos 400.000 metros cuadrados ejecutados en todo tipo de vías desde autovías como la autovía 2 en Lérida o en Zaragoza la autovía 14 la nacional 230 en Lérida la nacional 5 en Cáceres y hasta ahora con resultados exitosos en cada caso en cuanto a las bueno como os decía la solución consiste en distribuir una lechada de hidróxido cálcico diluida y estabilizada para que se pueda mantener en condiciones de uso durante el tiempo requerido que se aplica y se puede aplicar inmediatamente después de que haya tenido lugar la rotura de la emulsión del riego de adherencia la emulsión se aplica con un vehículo que se ha condizado especialmente para con unos tanques en los que almacenar recircular y mantener estabilizada la emulsión y con una dotación de unos 250 gramos por metro cuadrado que viene a suponer al grado de dilución que se está utilizando entre 10 y 12 gramos por metro cuadrado de hidróxido cálcico es decir una dotación muy liviana los efectos de su aplicación lo que explicaría un poco su efectividad tiene que ver con con la interposición de esa pequeña película por muy pequeña que sea de hidróxido cálcico que limita el contacto directo entre los neumáticos de los vehículos y el riego y el ligante residual tiene que ver también con el blanqueamiento de la superficie que proporciona la cal y finalmente con la evaporación de agua de agua contenida por la lechana pues la lecha de esos 230 240 gramos de agua que se van a evaporar contribuirán también a enfriar la superficie del pavimento y por tanto a disminuir el riesgo de despegue del ligante en cuanto a los resultados les presento aquí unos resultados bueno se han ensayado con ensayos de tracción directa o con ensayos de corte de corte directo y las conclusiones a las que se ha llegado ya desde en estos varios años que se viene utilizando en Europa y en este año escaso que se viene utilizando en España es que se puede sostener que absolutamente no perjudica de ningún modo la efectividad del riesgo de adherencia es más el gráfico de la izquierda muestra resultados obtenidos en Bélgica cuando se comparó en la misma obra los tramos extendidos y sin lechada de cal tramos contiguos en las mismas condiciones y los resultados incluso fueron algo superiores lo mismo ha sucedido cuando hemos ensayado testigos tomados en la travesía de Almenar en este caso en el gráfico de la derecha en que los resultados incluso superaron un poco en el caso de extendido con cal que sin la lechada de cal pensamos que es prematuro decir que la lechada de cal mejora la resistencia lo que sí consideramos que se puede concluir que no la perjudica en todo caso aunque no deja de existir argumentos que podían incluso ayudar a decir que de algún modo sí podrían beneficiar esa adherencia no olvidemos que el hidróxido cálcico es un registrador muy efectivo del betún y que la resistencia al corte de las capas aumenta con la viscosidad del ligante por tanto aunque en una medida muy pequeña si ese hidróxido está rigidizando haciendo un poco más viscoso el ligante podría explicar que los resultados mejorasen creo que es prematuro sostener eso pero en todo caso sí creemos que la experiencia ya que empieza a ser abundante no en España pero sí en Europa permite concluir que el riego no perjudica de ningún modo la adherencia la discrepancia entre valores que pueden ver que son tan distintos entre 1,20 1,40 en el caso de la experiencia belga y los 0,60 0,70 en España tiene que ver con que el ensayo es el mismo pero la norma europea prevé una velocidad de corte distinto está hecho a 50 mm por minuto la velocidad Marshall es el ensayo normalizado en Europa y en España ensayamos según la NRT a 2,5 mm por minuto y termino con las conclusiones creemos que estamos proponiendo una solución eficaz y económica para asegurar la integridad del riego de adherencia eficaz porque en el 100% de los casos en los que hemos probado ha mantenido la limpieza de la obra o sea ha mantenido la integridad del riego en la totalidad de los casos se ha mantenido se ha mantenido absolutamente limpia la obra y su entorno cosa que no siempre es posible garantizar con otras soluciones creo que todos podemos conocer casos en los que incluso con emulsiones tan efectivas como las emulsiones termoadherentes aunque no haya desprendimientos siempre puede producirse un cierto ennegrecimiento en el entorno de la obra y un cierto perjuicio en las marcas viales es una solución que no afecta el rendimiento de la obra puesto que se extiende con gran rendimiento y no hay otra como les comentaba antes no hay otra espera que aguardar a que la rotura de la emulsión se haya producido lo cual por otra parte es una espera perceptiva como dice el pliego que no puede extenderse la capa hasta que haya roto la emulsión que es una solución que ha sido ha funcionado correctamente sobre cualquier soporte sobre capas nuevas sobre capas viejas sobre fresados con cualquier ligante ligantes modificados o sin modificar con cualquier dotación desde las dotaciones habituales hasta dotaciones especialmente altas que se usan en algunos casos especiales y que no su efectividad no se comprometría en absoluto en el caso de las mezclas a bajas temperaturas que bueno entendemos que es una tendencia que deben ir aumentando y eso es todo muchas gracias por su atención pues muchísimas gracias Jorge pues nada muchas gracias a todos en principio agradecer a la Asociación Española de la Carretera que siempre tiene estas iniciativas de de organizar estos congresos y por supuesto también agradecer a la organización al gobierno de Aragón y a la dirección técnica porque hayan tenido a bien considerar esta comunicación de interés para todos y ya las horas que son también agradecer a toda la audiencia que tenga la paciencia de estar aquí todavía con cierto ánimo e interés de escuchar las cosas que estamos contando por aquí la ponencia que voy a presentar tiene que ver digamos con el trabajo que se va a preparar en la Comunidad de Madrid en base al sistema de gestión que ha puesto en licitación y que se aprobó digamos esa licitación a finales del año pasado licitación no sé si soy capaz de poner esto licitación que tiene que ver con la toma de datos de auscultación y la implantación o digamos el mantenimiento de un sistema de gestión para la conservación de los pavimentos en esa Comunidad de Madrid esta licitación ha sido ganada por una UTE formada por las compañías Eurocónsul Geocisa como empresas de toma de datos de auscultación y la empresa Rauros como la empresa que va a implementar o va a mantener el sistema de gestión que está en la Comunidad de Madrid ¿En qué papel juega aquí la Universidad Politécnica de Madrid? ¿O qué papel juego yo en todo esto? Pues voy a colaborar digamos como asesor técnico en la implantación de ese sistema de gestión y concretamente vamos a aportar la experiencia que tenemos de otras administraciones y de en fin de un montón de kilómetros de implantación de sistemas de gestión en lo que se refiere a la auscultación y toma de datos Esta mañana ya se ha comentado en los sistemas de gestión que para poder llegar a tener unas curvas de evolución que nos permitan predecir qué va a pasar en un futuro en nuestros pavimentos pues hace falta alimentarlos con esa información que tiene que ver con los equipos de auscultación pues ya sabemos todos las medidas del IRI de rozamiento de las deflexiones las fisuras todo eso debe alimentar un sistema de gestión y tomadas de manera periódica en diferentes años pues nos dará lugar a tener unos modelos evolutivos que nos permitan predecir qué va a pasar en un futuro y por tanto anticiparnos a los problemas hoy en día yo creo que más que hacer políticas preventivas digamos por cuestiones presupuestarias estamos o estamos dedicando más a hacer políticas que nos permitan más que predecir lo que va a pasar que ya podemos anticiparlo simplemente priorizar priorizar las actuaciones en este sentido qué es lo que preocupa en este contrato pues digamos poner en valor el conocimiento que se tiene de otros contratos anteriores y de otras experiencias en otras administraciones públicas y en otras concesiones de autopistas y es la coherencia de los datos para que un sistema de gestión nos aporte información que vale en su salida es muy importante que la información de entrada sea coherente y sea veraz ¿cómo vamos a poder de alguna manera validar esa información? pues hay cuestiones muy básicas muy básicas como las que estoy exponiendo ahí la diapositiva simplemente que la información corresponda a los mismos tramos algo que parece de perogruyo pero que a la hora de ponernos a trabajar nos encontramos con bastantes sorpresas de que existen diferencias entre las tomas de datos de unos años y otros y por tanto a la hora de establecer coherencia y evolución de los datos pues simplemente que estemos en los mismos tramos ya es una cuestión básica importante por otro lado ¿cuándo tomamos las medidas de auscultación? generalmente cuando se puede es decir que en muchos casos no estamos cuidando de manera adecuada pues que esa toma de datos en este caso pues como pongo ahí el ejemplo de las deflexiones tengan en cuenta las condiciones de contorno es decir el factor clima vamos a medir en el 2017 2018 y 2019 y no tiene mucho sentido que lo hagamos en periodos estacionales distintos porque aunque apliquemos los factores de corrección que nos proponen las normativas pues todos los que llevamos un tiempo dedicados a esto sabemos que esos factores de corrección pues sirven para ajustar un poco las cosas pero están lejos de que nos permitan dar posteriormente una evolución de esas medidas de una manera adecuada y correcta por tanto ahí hay que tener cuidado ¿en qué se va a resumir digamos la puesta en marcha del sistema de gestión? pues como todos al final ya se ha comentado esta mañana vehículos de alto rendimiento que toman medidas de flexiones de IRI etcétera etcétera hay que conocer el paquete estructural sobre el que vamos a trabajar para luego hacer la toma de decisiones por supuesto conocer el tráfico porque si no no sabemos qué tipo de actuaciones vamos a realizar y otro aspecto coratelar o condición de contorno que es importante que tiene que ver con el inventario voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender bastante bien cuando estamos haciendo mediciones de IRI y de repente nos encontramos con cosas que no nos esperamos y es que bueno resulta que no es que el IRI esté mal es que resulta que tenemos juntas de puentes que nos están haciendo distorsionar la realidad de las medidas del IRI eso afecta de alguna medida a esos valores y por tanto hay que tener en cuenta cuál es el proceso habitual que se sigue pues normalmente se opera con los equipos y con los datos brutos que vienen de los equipos las empresas de auscultación pues digamos no es que cocinen los datos para maquillarlos sino simplemente hay determinadas medidas que se saben que no son correctas que no están bien pues porque todos los equipos de ensayo tienen sus pequeños fallos y por tanto hay que hacer por cierto pulido de datos y con eso ya se hace digamos una información de dato entregable la primera cuestión que quiero hacer llamar la atención se refiere al personal que opera esos equipos es importante y tenemos que estar pensando en que son son equipos de alto rendimiento de alta tecnología que son equipos que finalmente son manejados por una persona ¿qué cualificación se le exige a esa persona para manejar ese equipo y por tanto para hacer ese trabajo? ninguna por eso creo que uno de los factores básicos que debíamos empezar a trabajar aunque sea una cosa muy sencillita es no sé si llamarlo el carnet de manipulador de equipos de ocultación o algo parecido igual que hay un carnet de manipulación de alimentos esto de alguna manera también debería tenerse en cuenta no puede ser que cualquiera manipule un equipo de ocultación y se ponga a tomar datos hace falta tener un poco de criterio y cuando uno está midiendo deflexiones en una carretera normal y dice que le da 650 centésimas esto no puede estar bien algo está pasando el equipo no mide bien en fin algo de ese estilo pero al final lo que se está haciendo habitualmente es tenemos una empresa o varias empresas que toman datos de ocultación y esos datos de ocultación pasan un mínimo filtro para ver que esa información esté dentro de unos rangos y se entregan para que sean incorporados a un sistema de gestión ese sistema de gestión pues cocina esos datos y a partir de unos modelos de evolución que están o bien por defecto como decíamos esta mañana los modelos de hdm4 o unos modelos previamente calibrados nos dan lugar a unas soluciones a unas propuestas de rehabilitación de esos pavimentos a fecha de hoy y a futuro eso es lo que nos tiene que dar un sistema de gestión que también quiero distinguir la diferencia entre un sistema de gestión y un sistema de información el sistema de gestión a partir de los datos nos tiene que dar conocimiento los sistemas de información solo nos ordenan los datos y nos permiten obtener de una forma o de otra por tanto que necesidades se detectan más o menos y que habría que tener en cuenta y aprovechando este contrato que va a hacer la Comunidad de Madrid con mediciones en 2017 18 y 19 pues bueno una de las cuestiones es que por qué no también hacer una revisión de lo que está haciendo en los trabajos de campo es decir alguna inspección rutinaria que permita contrastar que la información que se está obteniendo de los equipos de campo tienen cierta coherencia es algo muy básico después esa información para que pueda ser utilizada de una manera digamos veraz debería ser ágil poder incorporarla a algún lugar donde se pueda analizar rápidamente y saber si esa información es válida o no es válida ¿por qué? porque si no es válida por lo que sea y vamos a pensar en algún pequeño problema que pueda surgir los equipos de auscultación lo que hay que hacer es tener esa información lo más rápidamente posible para tratar de o bien repetir las mediciones o bien sustituir el equipo lo antes posible y no seguir midiendo en unas condiciones que no van a ser digamos muy veraces establecer un formato de entrega otra cuestión de Perogruyo al final cuando se está haciendo una toma de datos de auscultación para un sistema de gestión hay que establecer un sistema estándar de información que sirva para ahora y para un futuro es decir en este caso la Comunidad de Madrid ha sacado un contrato para tres años pero cuando termine ese periodo probablemente querrá seguir manteniendo ese sistema de gestión y la adjudicación del siguiente contrato será a las mismas empresas u a otras pero si hay que establecer desde un principio para que todo sea relativamente sencillo un formato de entrega estándar que sirva para siempre de información y a partir de ahí ese análisis de coherencia en la que vamos a trabajar durante estos años en base a la información que tenemos de otras campañas de otros años de otras administraciones mediante unos filtros que puedan servir para validar la veracidad de los datos y establecer unos criterios de aceptación y rechazo que a lo mejor no son aplicables en este contrato pero que sí pueden servir para un futuro como experiencia para la propia Comunidad de Madrid o para otras administraciones que quieran hacer algo similar esa es una de las labores en las que va a colaborar el departamento nuestro la Universidad Politécnica de Madrid y lo que vamos a tratar de aportar nuestra experiencia ¿qué se nos ocurre plantear como cuestiones básicas? pues una herramienta que nos permite obtener digamos como hemos establecido en tres fases o en tres niveles una serie de filtros que nos permitan validar la información ese filtro que pongo ahí de nivel 1 de valores puntuales valores medios y valores estadísticos voy a explicar brevemente cada uno de ellos para ver en qué consiste y por último que no se nos olvide que cualquiera de esta información y cualquier información que entra en un sistema de gestión y sale de un sistema de gestión no puede ser validado sin más es decir no deja de ser una herramienta informática que nos ayuda es una herramienta de ayuda pero no es un tomador de decisiones final tiene que haber un personal técnico especializado que valide esa información ¿vale? ese es el último paso no tardo nada rápidamente concluyo esa herramienta informática de primera fase oye que los datos entregables que estemos aportando tengan en cuenta una serie de factores factores que tengan que ver con los rangos de medición en redes principales secundarias y locales cuáles son los rangos razonables entre los que tienen que estar los valores que estamos midiendo de manera que podamos hacer una aceptación o rechazo en función del porcentaje de valores que estén fuera de ese rango esa es digamos un primer filtro muy muy básico cumple o no cumple un segundo filtro que es un poco de segundo nivel o de segunda derivada que nos permita saber si podemos también aceptar o rechazar una medición que ya es un poquito más complejo pero se ve fácilmente en este ejemplo que se aporta a la pantalla pues se ve que en principio no es muy razonable que si no se hace nada en una carretera se produzca digamos una mejora de sus condiciones mejora de condiciones de IRI o mejora de condiciones de CRT etcétera ¿podiera pasar? bueno pues puede ser que por las condiciones de medición haya alguna valoración en ese sentido pero no puede haber muchas ¿cuántas? vamos a evaluar cuál es ese rango en el que se puede trabajar segunda condición tampoco tiene mucho sentido que muy poco tiempo haya un deterioro excesivo de cualquiera de los parámetros por tanto también hay una serie de rangos en las que digamos pudiéramos manejar esa información y por último la desviación típica de los valores si estamos teniendo en una campaña una serie de desviaciones típicas y a la siguiente una desviación mucho mayor también estamos digamos con un nivel de incoherencia a la información que por lo menos nos tiene que hacer parar y decir bueno a ver qué decisión esto vale o no vale en definitiva un resumen que nos va a permitir establecer unos umbrales que pueden ser esos u otros que se verán en función de la experiencia que hay previa y de la que se va a obtener en este contrato y por último un filtro ya termino con esto un filtro un poco más complejo hay uno de los parámetros que se mide en carreteras que todos conocemos bien que es el coeficiente de rozamiento transversal que depende mucho de la época estacional depende mucho de las condiciones del pavimento y bueno pues la experiencia que tenemos yo por lo menos que me dedica un número importante de años a estar viendo estas cosas es que hay una variabilidad de los datos bastante grande uno no puede esperar que haga una medición este año y al año que viene hay un deterioro que uno se espera por la pérdida de coeficiente de rozamiento de los áridos que están en contacto con los neumáticos en fin no es nada sencillo eso lo que sí es verdad es que deberíamos analizar que estadísticamente estadísticamente la distribución de valores en un tramo es razonablemente parecido a un año y al año siguiente no puede darse el caso de que tengamos una distribución de tipo normal con un grado digamos de normalidad o de variabilidad de un tipo y que al año siguiente esos datos sean completamente distintos desde el punto de vista estadístico que la curva sea más mesocúrtica o leptocúrtica eso nos tiene que hacer llamar la atención para tomar decisiones también ¿vale? por no alargarme más sobre mi tiempo ese es el resumen de lo que estoy hablando filtros tres filtros y que al final sin duda una vez que habíamos establecido el filtro que nos pueda permitir saber si sí o si no que haya un personal técnico cualificado y especializado que al final decida si esa información entra o no entra al sistema de gestión que en principio tengamos una aceptación o rechazo automática pero los que sean rechazados que pasen finalmente por un filtro ya de técnico como conclusión es lo que acabo de decir que esos criterios para definir campañas de referencia que nos van a servir para esta toma de decisiones vigilar muy bien la coherencia de los datos esa plataforma que nos permita tomar decisiones en base a que la información se sube rápida y se toman decisiones rápidamente y esas certificaciones de técnicos y esa definición de tramos de control que nos van a servir para ver si lo que estamos metiendo un sistema de gestión es válido o no es válido esto es lo que nos va a servir al final para que podamos tomar decisiones de manera anticipada de una forma razonable y concluyo solamente 30 segundos en el caso de la industria todos tenemos muy claro cual es el mantenimiento preventivo y cual es el mantenimiento correctivo en general nosotros como usuarios compramos un vehículo y tenemos un libro de mantenimiento y sabemos a cada cuantos kilómetros tenemos que cambiar el aceite al coche cada cuantos kilómetros tenemos que cambiar la correa de la distribución y si no lo hacemos ya sabemos lo que nos va a pasar en el caso de las carreteras digamos que de alguna forma sabemos lo que nos va a pasar pero no tenemos libro de mantenimiento deberíamos tener algo parecido nada más muchas gracias muchísimas gracias pues muy buenas tardes enhorabuena a todos primero a la organización por habernos organizado este semejante congreso después por habernos invitado y después por manteneros aquí en Vilo para escucharme que vamos os estoy agradecido durante toda la vida estáis todos invitados a Avilao en Chuletón cuando queráis si vamos de mi parte conmigo y si no preguntad por mí sin ningún problema bueno yo voy a ser muy breve y os voy a contar cuatro cosas sobre obras ejecutadas en el mundo entero ahí tenéis un mapa mundi y esos son los puntitos donde hemos actuado nosotros como empresa la verdad es que nosotros somos una empresita muy pequeña que nos dedicamos a hacer una sola unidad de trabajo que es utilizar las piedras tal y como las tienes en el suelo incorporarles un ligante muchas veces cemento muchas otras veces emulsión muchas veces cal también alguna cosa esporádica sobre polímeros y cosas de este tipo y luego un rodillo y compactación y punto y nada más y entonces esto que aprendimos a hacer aquí lo hemos se lo hemos contado a mucha gente y al final nuestras empresas constructoras que están viajando por el mundo entero nos llevan de la mano y nos proponen hacer exactamente lo mismo en cualquier sitio por ejemplo la primera que tenéis aquí esto es un caso típico esto es en la provincia de Salamanca al lado de mi casa en una carreterita comarcal de las muchísimas que hay aquí en Aragón tratamos una carreterita local 25 centímetros de espesor con un 3% de cemento que es una cantidad estándar resistencia de probetas que se le pedía probetas a compresión simple de 2 megapascales y medio tratamos ahí 36.000 metros cuadrados es una carreterita de 6 kilómetros por 6 de ancho o sea nada del otro mundo y luego encima lleva solamente una capa de 5 centímetros de aglomerado bueno pues este es el estado de la carretera y yo creo que de estas tenéis en vuestras provincias y vuestros pueblos pues todas las que queráis entonces antes estas carreteras se les ponía una capa de zahorra y otra capa de aglomerado o dos capas de aglomerado y al cabo de 4 o 6 años otra capa de aglomerado etcétera etcétera ahora la reciclamos con un paquete más potente tratado con cemento el cemento se rigideza y encima solamente la capa de rodadura y tenéis tratado con un equipo de vía húmeda la obra en ejecución y la obra terminada nada del otro mundo esta es otra obra que hicimos en Escocia invitados por la gente de Dragados Dragados se va al mundo entero entonces contrata una carretera en Escocia el motivo de esa no era la carretera era el puente tercer puente sobre la ría de Ford que es esta esta foto que tenéis ahí a la izquierda es un puente espectacular y entonces nosotros solamente hacíamos el paquete una parte del paquete de firme de uno de los accesos el material tratado el material base el agente de Dragados lo que pretendía era utilizar un subproducto que hay de unas minas donde extraían betún de las pizarras entonces cogían las pizarras las calentaban extraían el betún entonces estoy hablando como del siglo XIX y entonces tiene un subproducto y el subproducto son unas montañas pero montañas enormes entonces tiene un subproducto que no saben qué hacer con él entonces ese subproducto lo extiende tiene una granometría de la misma pinta que una zadora artificial y encima le colocaban cemento sin más y luego encima pues en este caso como 25 o 30 centímetros de aglomerado porque bueno esta gente a los ingleses les propusimos hacer un paquete de 30 centímetros de suelo cemento esto realmente no es un suelo cemento es un suelo ellos le llaman materiales granulares tratados con cemento y la rotura de probetas rompían probetas prismáticas tenían 7 megapascales a 7 días 7 7 megapascales no me equivoco o sea mucho más resistente que una grava cemento y ellos reducían el paquete a una capa de 20 centímetros pensaron en 20 centímetros de tal manera que luego le pudieran quitar dos por si acaso y luego encima suplementaban el resto con mezcla bituminosa cosa que nosotros no entendíamos nada de nada porque era mucho más barato este tratamiento que el precio del aglomerado para que os hagáis una idea en esta obra los ingleses tenían un precio de aglomerado de 200 euros la tonelada comparando un sitio con otro bueno pues nada del otro mundo ahí veis un pedazo de puente precioso este es un día normal en Escocia a las 9 de la mañana a las 10 de la mañana nos lo enseño porque no se vea ni la máquina de fotos o sea todas estas nubes que vais por ahí detrás caían pero vamos a toda la pastilla y después el tratamiento con las nuestras maquinitas y veis ahí una prefisuración una preparación con inyección de emulsión con las maquinitas nuestras ahí veis un escocés y su viaje de probetas como sería el escocés que hacía las pruebas que nosotros nos redujeron la jornada de trabajo porque la gente del laboratorio iba con la lengua afuera tan con la lengua afuera que tuvieron que llevar a dos equipos de laboratorio para seguirnos nuestro ritmo y nosotros terminamos a las 4 de la tarde en Escocia que es muy bonito por cierto pero vamos a las 4 de la tarde un trabajador en Escocia no os podéis imaginar la cantidad de pintas que hay que beberse para tranquilizarlo y ahí veis este es el el firme terminado que fresaron toda la superficie y con idea de que en unas pequeñas regularidades porque la formación de juntas transversales crea discontinuidades y entonces no les gustaba mucho y sin embargo se quedó un firme rugoso estupendísimo con una adherencia perfecta para coger la primera capa de aglomerado bueno la siguiente esto es una obra en Portugal de las muchísimas que hemos hecho aquí en España que estamos terminando ahora precisamente porque nos quedan los empalmes del tramo de autovía con las dos con la carretera por una punta de la hora y por la otra espesor de 25 centímetros 4% cemento rotura de probetas 25 2 megapascales y medio 300.000 metros cuadrados y encima con una capa de 25 centímetros de aglomerado bueno eso es parte de un enlace la recicladora veis ahí la superficie extendido por vía seca y la niveladora detrás con 3D para conseguir una rasante perfecta y aprovechar al máximo no desperdiciar espesor de aglomerado en corregir irregularidades esta otra es muy curiosa también porque fue en un parque de contenedores en Togo en África y la propuesta también es de una empresa española es la empresa CIES con la que habíamos trabajado aquí en España que cerró y ha abierto ahora con otro nombre o lo que sea en UTE con Somagre Somagre es una filial de Sacir y es la filial portuguesa de Sacir que se dedica a puertos entonces ellos el problema que tenían es que en África en Togo hay cemento ellos tienen una fábrica de cemento y además facilidad de importación no había mucho problema con cemento pero no hay áridos no hay áridos sin embargo hay materiales de tierras hay todas las tierras que quieras porque estábamos al lado del mar y entonces cogían arena de la playa y el agua el agua no potable toda la del mundo el agua potable la comprábamos embotellada porque para para consumo propio era peligrosa la del grifo o sea no no estaba nada fácil y entonces estabilizamos ahí una capa de 25 centímetros de la cual la mitad era arena de playa arena monogranumar arena de playa o sea nada que explicar muy difícil de manejar con las con las máquinas que se hondían en la arena de playa y no podían trabajar bien y la otra mitad se les dijo además que extendiera la primera parte con 3D para que fueran mitades bien medidas la otra mitad de un árido que compraban ahí también como a en cantera como a 12 o 14 euros la tonelada o sea una salvajada y entonces la idea era llegar a un equilibrio o mínimo económico tú cuanto más árido grueso pongas necesitas menos cantidad de cemento y entonces pero que el árido te cuesta dinero entonces cuanto cantidad de árido tengo que comprar para que eche la mínima cantidad de cemento compatible con lo que yo quiero tener ahí tenéis eso es una vista general de la de la playa de contenedores al final ahí hay 500.000 metros cuadrados y aquí en la parte del fondo esa parte gris esa parte gris de por ahí es que ya se estaba extendiendo la zahorra que era una zahorra artificial gris que por cierto la fabricaba un señor de no sé si de aquí de Valencia por ahí en Togo entonces llegaban las las bañeras se extendían entonces cuando ya tenían un trozo extendido reciclábamos al fin y al cabo era una mezcla de materiales con cemento tenéis ahí ese es el estado de las máquinas en esa zona es una zona prácticamente en el trópico y con una humedad brutal y con unos problemas de oxidación de las máquinas brutales y el problema de que aquí se te oxida una cosa de esa pues vas a llamas al señor de la tienda y te da otra cuba al día siguiente allí el pedir un repuesto para estas máquinas son dos meses de barco entonces hay que preparar las cosas de otra manera el deterioro de la máquina es brutal esto es lo único que implementamos en la motoniveladora compramos unas ruedas excepcionalmente anchas para que pudiera trabajar de manera prácticamente flotante la niveladora no sufre y entonces bueno pues va como un barco o sea flotando prácticamente encima de la arena para poder extender la azahorra y una vez que extendía la azahorra ya pisaba de manera normal y trabajía el trabajo normalmente y fijaros esta es una foto muy curiosa porque lo que quería os la traigo a colación esto ya es las grúas fijaros ya la playa prácticamente terminada esto es en la última fase de la obra esta es toda la capa de arena que habían conseguido llevar hasta arriba y la capa de arriba es la que nosotros hacíamos esa es nuestra capita fabricada de 25 centímetros con cemento que tiene una capacidad portante más que suficiente y luego encima de eso la gente colocaba una capa de 20 centímetros de hormigón hormigón no sé exactamente qué tipo de hormigón sobre el cual apoyaban los contenedores la siguiente que os traigo es una reparación de otro puerto esta vez en Perú el puerto de Callao un espesor desde 33 hasta 55 centímetros fijaros que está eso como bastante separado de los 30 centímetros de los 20 centímetros que decía en principio el cliego nuestro del año 75 luego pasamos a 30 aquí trabajamos mucho a 30 centímetros pues esta la capa tramos de capa mínima de 33 centímetros hasta uno de 55 centímetros que la de 55 centímetros la hacíamos en dos tongadas primero como hasta 30 centímetros a continuación extendían otra vez y otros y el resto hasta 55 centímetros mezclado de tal forma que se mezclaba con cemento al día siguiente y las dos capas se quedaban prácticamente soldadas se hizo un tramo de prueba se cortó y se vio que efectivamente quedaban soldadas fijaros resistencia de probetas de 15 megapascales o sea nada esto no es un suelo estabilizado esto es un material granular tratado con cemento que es como venía en el pliego del proyecto que era un pliego preparado por los ingleses y cumplía perfectamente ¿por qué llegas hasta 15 megapascales? pues muy fácil buenas piedras buen cemento y mucha cantidad de cemento y nada más el cemento aquí me parece que era un tipo 1 y la cantidad del orden del 6% o sea que tampoco es nada que a nosotros nos sonara extraordinariamente raro y encima fijaros ahí hicimos unos 200.000 metros cuadrados y encima adoquines simplemente adoquines entonces la característica de este proyecto es que en este sitio en Lima no llueve prácticamente nada en todo el año no es desértico como mucho tienes una neblina y de vez en cuando caen tres gotas que no llega a empapar el suelo y nada más entonces toda la superficie está toda en un mismo plano en el mismo plano entonces dibujaban las calles con los colores de los adoquines estos adoquines que ahora veréis y ellos se daba el mayor espesor o menor espesor en función de que la zona que se estaba tratando fuera un vial de tránsito o fuera una playa de acopio de contenedores y todo estaba a la misma altura tanto no llueve ahí como que no hay ni siquiera red de pluviales no hay inbornales y no hay nada de nada por eso se permite en el lujo de tenerlo todo a la misma cota esto era un solo plano horizontal excepto una zona que no sé por qué tenía un pequeño alaveo y ya está en los 200.000 metros cuadrados ahí tenéis una vista general esto es una de las partes del puerto o sea el puerto venía más a la izquierda lo que pasa es que esto está tomado con un dron y no se ve toda la dimensión de lo que estábamos haciendo ahí veis una máquina recicladora trabajando sin más ahí veis la colocación la colocación de los adoquines que no tienen adoquines sobre una cama de arena debajo de esta cama de arena tienes un corte de juntas entonces el corte de juntas estaba relleno con emulsión y con un geotestil una banda geotestil como de 20 centímetros de anchura pegada encima de la junta para que a la junta no le entrara nunca la arena de los adoquines y ahí veis un testigo de esta obra y bueno me queda una ya está ya está ya termino esta es una pista de rally hecha en Barcelona de cross rally del mismo circuito de Mormeló que al lado donde corren los de Fórmula 1 preparan una pista de tierras para que corran los cochecitos también y lo que quieren es lo que quieren sobre todo que sea muy espectacular para que pueda salir la televisión que no se deteriore pero que sea tierra y entonces me presentaron un proyecto hecho como en Holanda por allí al fin y al cabo hicimos una estabilización dependiendo del tipo de tierras pues el cemento tirado la máquina que ha pasado esto es la superficie terminada y esto veis los coches corriendo que claro si toda esa polvareda esto hay polvareda porque justo esas ruedas están fuera de la zona que se trató con cemento si toda esa polvareda la tienes dentro ni se ven los coches ni se ve nada no hay espectáculo luego se acabó la fiesta bueno pues ya está nada más muchísimas gracias muchísimas gracias Miguel